El próximo 5 de noviembre dará inicio el Seminario Permanente de Estudios sobre el Poder y Cambio Social. Este seminario tendrá diversas conferencias a lo largo de un año. Los coordinadores, el Dr. Rafael Alarcón Medina y el Dr. Octavio Humberto Moreno, nos explicarán la importancia de este tema. El seminario surge de un interés compartido entre investigadores del Departamento de Estudios Culturales del POLER y de la Maestría en Ciencias Políticas de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla en torno al estudio de las transformaciones en el ejercicio del poder y el cambio social en las sociedades contemporáneas. Consideramos que en un mundo tan complejo e interconectado como en el que vivimos, el análisis de estas dimensiones ha adquirido tal diversidad y complejidad que en momentos parece vivirse una especie de caos epistemológico, es decir, no sabemos bien para dónde vamos. Por ello, consideramos necesario profundizar el análisis crítico de las diversas teorías y perspectivas en torno a estos fenómenos, desde una perspectiva tanto histórica como contemporánea, de modo tal que podamos contribuir a la comprensión crítica de nuestro presente. Yo diría que ese es el impulso principal de esta iniciativa. Este seminario se abocará al estudio de los fenómenos del poder y el cambio social desde diversas disciplinas como la ciencia política, la antropología, la sociología, la historia. Así también abordaremos diferentes campos de reflexión como los estudios de género, la comunicación, los medios de comunicación y los estudios del racismo, entre otros. No nos queda más que invitar a, como ya mencionamos, profesores, estudiantes, tanto de posgrado y licenciatura, así como al público en general, a seguir las actividades del seminario en las diversas redes en las cuales estaremos comunicando y difundiendo las diversas actividades a llevarse a cabo y pues mantenerse en contacto y seguir todas estas actividades que seguramente serán de gran interés para muchos que nos escuchan y nos podrán seguir. Gracias. La primera sesión de este seminario se llevará a cabo el viernes 5 de noviembre a través de una conferencia inaugural llamada Trabajo Excedente y Destrucción Corporal, Violencia y Dispositivo de Extracción, impartida por el doctor Antonio Fuentes Díaz de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.